A pesar de ser un filme independiente y de presupuesto apretado, Talk To Me está hecha con toda la mano, literalmente. La creatividad entre sus escenas nos genera estímulos audiovisuales que no hemos experimentado en las últimas décadas, arriesgándome a decir que es algo parecido a lo que provocó El Exorcista en las salas de cine por aquella década de los setentas. El trabajo actoral en esta película es verdaderamente increíble, anteponiendo el profesionalismo individual de los actores, se visualiza un compromiso con el proyecto, teniendo en pantalla un reflejo de lo que es trabajar en equipo y tener como resultado una gran propuesta de terror en los últimos años.